Más de 500 días. Nos atraviesan crisis y demandas en todos los niveles y espacios. La puesta en valor de la salud como un derecho humano básico y la creación de condiciones, de accesos y equidad social son necesarios. Esta demanda nos obliga a generar respuestas eficaces, inmediatas y adaptativas. ¿Cómo lograrlo? Es lo que nos plantearemos en el Congreso Internacional de Salud Pública y Sociedad de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba.